Muy buenas, en el vídeo anterior seguimos tratando con todos los problemas causados por unas instalaciones precarias. Además debemos buscar a Joe, una foca que siempre estaba por esa zona. Continúo con la parte 4 y última de Under the Waves. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, salgamos de paseo. Papá, ¿a dónde irá Pearl Jim Paul ahora? Jim Paul. Jim Paul, ¿quién es Jim Paul? Mamá dijo que se ha ido, que no quería nadar más. Ah, estás hablando del pez dorado. Jim Paul murió, Pearl. Jim Paul murió, Pearl. ¿Murió? ¿Murió? Sí. Sí. Todos tenemos que morir, cariño. Todos murimos, sweetie. ¿Y hay algo? ¿Qué? Yo no quería que se muriera. Nadie quiere que sus amigos se mueran, pero la vida es así. Es un gran ciclo. Es... Todo un gran círculo. ¿Círculo? Sí. ¿Ciclo? Sí, todo muere. Y cuando lo hace, vuelve a la Tierra y ayuda a crear nueva vida. Y ayuda a crear nueva vida. ¿Y en Paul también? ¿Y en Paul también? ¿Y en Paul también? Por eso es importante que recordemos a los que se van. Son parte de ese ciclo. ¿Y en Paul también? Son parte de ese círculo. Y mientras nos acordemos de ellos, no se habrán ido. Vale. Te quiero, Paul. Día 17. Salva nuestras almas. Me da vueltas la cabeza. Vamos a apagar esto primero. Espero que la persona que inventó el radiodespertador nunca descanse en paz. SOS. ¿Hay algo en el tablón? Busca la señal de socorro. Guay. ¿Qué es eso? Parece una llamada de socorro del sector B. Tim dijo que habían enviado algunos drones allí, pero esto... Fue enviado manualmente. Viene del equipo de emergencia Alfa. Un canal seguro. No puedo responder. Vamos, Tim. Madre mía. Empiezo a sentirme abandonado aquí. Pone tiempo libre. Ahora yo no quiero café. El portavoz ha confirmado que el fuego... Uf, qué rápido. Los activistas locales insisten en que los accidentes eran comunes en la plataforma. El líder de Sea Stewart ha declarado que últimamente ha estado varias veces al borde del desastre. Ven, personal y equipo de seguridad. Va súper rápido. No se puede esconder todo un buen equipo. Veamos qué hace Unitrench para librarse de los inevitables denuncias. A veces se me olvida simplemente valorar este lugar. Te veré menos este tablón. De lo que sea que esté hecho. De lo que sea que esté hecho de... ¿Dónde voy a beber mi café y gritarme sobre Unitrench ahora? Voy a beber un café horrible. No, no. Voy a beber más. Hay muchas cosas aquí que no encajan. Es correcto el mapa o llevo yo razón. Vale, llamada de radio. Contesta la llamada de Tim. Stan, responde. Por fin. He visto las noticias. El fuego... Por fin está apagado. Hemos tenido algunas bajas. Oh, Dios. Sí. Sí, la prensa todavía no lo sabe. Cuando se enteren será un infierno. ¿Es por lo que hice? ¿Es culpa mía? ¿Qué? El flujo general. Yo le subí la presión. El accidente. No, no. Quítate esa tontería de la cabeza inmediatamente. Eso fue mala suerte nada más. Ya sabes, la tormenta. De la perforadora fuera de control. Tardaremos años en remediar los daños. Ya basta. Vamos a sacarte de ahí. Por eso te estoy llamando. Ok. Vale, vale. Sí, probablemente buena... Vale. Sí, ok. El barco con la cápsula de rescate va de camino. Tardará un día o dos. Hasta entonces... Una última tarea. El sector B. El sector B. La llamada de socorro. A ver. No hay rastro de llamada de socorro desde el sector B aquí. Me llega bien alta y clara. A través de la frecuencia de emergencia de Unitrend. Qué raro. Sabía que estaban ocultando algo. Entonces, ¿cuál es el plan? Ve allí a ver. Y mantente en contacto por radio. Aquí está pasando algo raro. Roja eso. Entendido. Estoy saliendo ahora. La última oportunidad para aprovisionarme. Va para rato. Vale. Llega el sector B. Y a aprovisionarse se refiere... A por si necesito crear algo. Botellas de oxígeno. Tengo 43. Creo que no hace falta. 15 balizas. 4 minas. ¿Por qué tengo dos balizas aquí? Esto que pone baliza... Hay dos balizas distintas. Esto sí es una baliza. Emite una señal constante. Puede usarse para marcar lugares. Eso sí es una baliza. Pero esto no. Una fuente de luz intensa. Esto es una bengala. 5 kits de reparaciones. 6 unidades de combustible. Ninguna mejora de buzo. Y no tengo estas dos mejoras. Que no sé lo que son. No las he conseguido. Y creo que el juego está a punto de terminar ya. El último viaje, chica. ¿Dónde me estoy metiendo, Tim? Durante la tormenta tuvimos que... Evacuar el búnker de la administración central del sector B. Bajo la plataforma. Imagina una caja gris llena de archivos. Pero con menos personalidad. ¿Allí es donde estaba tu oficina? Sí. Y dices que... Algunos no pudieron salir. Sí. Son buena gente. Lo siento. Y ahora esta señal. El mensaje. Si es una llamada de socorro, debería haberme llegado a mí también. Están escondiendo algo, están. Los jefes. Lo sé. Hay mucho material delicado en ese búnker. Registros, informes. Pero desde ayer no hay personal allí. O eso dicen ellos. Para responder a tu pregunta, no sabemos muy bien dónde te estás metiendo. Solo sabemos que no será nada bueno. Ok. Ok. Vale, yo creo que ahí, en los archivos, es donde va a descubrir la verdad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Están escondiendo los de Unitrend. Martínez. Ya. ¡Gracias por ver el video! Y me va a faltar una foto, ya verás. El tiburón-ballena. No recuerdo haberlo visto. Planos de creación. A ver, van a ser esos los planos. Tienen que estar por una entrada que habrá por aquí, seguro. ¡Gracias! Amo el agujero. pero está demasiado es eso, que es eso, que es eso una mina una mina, me ha roto el submarino claro, usted se ve lo he reparado, pero hay que hacer aquí hay cosas nuevas negatina, cofre hasta ahora es la primera mina que veo me da a mí que aquí va, mira, ahí hay otra otra mina oh, me he metido en un campo de minas muy rápido, creo que las puedo activar sin que me hagan nada mira, no explotan sin que me hagan nada me voy a acercar a ver si muero no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada es enorme parece que una intrench protege chiburón azul chiburón azul chiburón ballena soy cerca de la puerta debería ser como la última vez si te acercas venga abre estoy en ello es raro me pide códigos de acceso prioritarios nunca he oído hablar de los códigos de acceso prioritario a menos y menos en la entrada un segundo debería haber un acceso secundario en algún lugar por aquí voy a echar un vistazo mientras tanto venga no se va a abrir es esto vale aquí hay algo ah vale es la zona que me ha dicho que ha hecho un vistazo por ahí abajo se puede entrar si yo creo que se puede entrar por aquí parece que puedo entrar por aquí y los jefes están metidos en esto no sabemos que encontrar que encontraré donde está la señal nada bueno vale allá vamos La Vuelta a Cargar La Vuelta a Cargar otra vez, así toda el combustible, no sé por qué Estaba casi gastado el combustible y se ha recargado entero, o casi entero ¿Puedo salir? Sí Aquí hay algo Ah, mira, estaba cerrado eso Ah, mira, mira, mira Por ahí no ¿Me tendré que poner una mina? No, puedo atravesar No, creo que lo puedo atravesar directamente Esto parece una falla Me dicen que han prohibido el acceso al sector B de momento A quien no tenga una orden directa de la empresa Vale, la mala noticia es que justo ahí es donde estoy No lo entiendo, aquí abajo no hay nada Solo la oficina de administración y un búnker Y la plataforma, por supuesto ¿Temen que algún cabrón enloquecido puede intentar volarla? La gente parecía bastante enfadada por el derrame ¿Debería estar aquí ahora? Ah, que le tengan los jefes Son una panda de cabrones Quiero saber qué está pasando Y acerco al centro de administración Averigua qué pasa con esa señal Pero ve con cuidado Si surge algún problema Sal de ahí Vale, acercarse Ahí pone centro industrial Y aquí cápsula de buceo Centro de administración No se podrá entrar Sí Así debería poder entrar Pero con el submarino Pero con el submarino no, ¿verdad? El submarino creo que se queda afuera Vale, y el otro lado Dentro de administración Se puede entrar Botella de oxígeno Botella de oxígeno No, aquí no No, aquí no Vale, voy a recargar oxígeno aquí Y ya entro Silencio Silencio No sé si es bueno O algo muy, muy malo Muy, muy malo Centro de administración El proyecto del Mar del Norte en su totalidad se coordina desde el centro de administración Estas instalaciones ofrecen espacios cómodos para la vida y el trabajo de 50 trabajadores a tiempo completo Así como hangares para los submarinos de transporte Nota personal Tim dijo que la gente pasa entre dos semanas y dos meses aquí abajo Este sitio es un lugar habitado más cercano al módulo vital Pero aún así sigue estando lejos Llegar al centro de control Uy, aquí hay barriles rotos Dime que todo esto es petróleo refinado ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Hay un búnker en almacén junto al centro de administración No sabemos por qué Pero ahí es donde estás ¿Pone cerradura? Ay, que no puedo salir Chao Ahora ¿Por qué está aquí? Vale, ahí es donde tengo que llegar Está cerrada He activado el cierre Quizás sea por la tormenta, ¿vale? Pero puedo ponerle una mina No es bonito, pero funciona Probablemente no será la última puerta que tengas que volar Solo tengo tres mitas Cuando no hay un lugar aquí para fabricar Quizás me quede sin mina ¡Vale! Hice! ¡Vale! 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 botellas, algo de metal el carbón que lo gasté casi todo haciendo haciendo las cosas a ver los los coleccionables, no cintas de música los adornos pero no los he visto no sé dónde están los adornos no puede ser otra vez ahora creía que no podía salir otra vez no me dejaba salir y hay oxígeno vacío que hay aquí bueno, un kit de reparaciones quizá me vendrá bien una bengala, otra bengala aunque lo llamen balizas es una bengala otra vez este bicho generador cerradura, generador y generador aquí que hay una mina tengo cuatro todas las niña Te vas a atacar Aquí está Me quedo sin oseja Te vas a atacar Parece que hay más, sí, aquí hay otro ¿Quieres hacer algo bien? ¿Puedo salir? Déjame salir Es posible que esto tenga algo que ver con esas sanguijuelas que vi Ese petróleo especial Es posible He preguntado por ahí discretamente y nadie había oído hablar de algo así Y de un petróleo especial Aquí puedo construir cosas Seguramente van a faltar las minas Pero bueno, tengo cuatro minas No, 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 no Ahora estás en el centro de administración Dulce hogar La llamada viene de alguna parte de esa área Mira alrededor Eso que estaba ahí era una mina Los asesinos se acercan Intentaré no pensar que es un presagio Es una mina Es una mina Es una mina Aquí Un pozo Aquí hicimos la formación de evacuación Pensé que eran tonterías Pero Bueno En fin Oh no No Estoy en un vestuario Está completamente sumergido Mierda Vale Se supone que esto debería estar seco ¿No? Si había alguien aquí Se habrá ahogado seguro ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? Se supone que esto debería estar seco Si, 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 si... ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no es por aquí... Ah, vale. Lo va a abrir y dice... No entiendo. Me dice hace un momento, sube a ver si puedes cancelar el cierre. Pero no hay que subir, hay que ponerle una mina. Esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ah, pero no es aquí, me da a mí. Componente, batería... No es aquí. Ah, damn it. No sé qué hay que hacer. No se le puede colocar una mina aquí. R para escalar los alrededores. Mantén pulsado. Ah, espérate. No me lo puedo creer. Estos putos ejecutivos conspiradores. Lo que ha hecho es copiar a distancia. Esta misión no era de rescate, sino de búsqueda y destrucción. El equipo los enviaron para borrar los servidores y los datos. Todo. Ellos provocaron la evacuación e inundaron este lugar. Nunca estuvimos en peligro real. Sólo querían quitarnos de medio para poder lavar sus trapos sucios. Oh, damn it. Vale. ¿Y el otro servidor? Sigue. Necesitamos... debemos saber qué ha pasado. Vale. Centro de administración, sala de servidores. Mientras avanzamos hacia el siglo XXI, Unitrends se ha comprometido a explorar y ampliar las tecnologías disponibles más recientes. Nuestras nuevas instalaciones de almacén digital, localizadas en el centro de administración, contienen los datos más importantes para la continuación del proyecto del Mar del Norte. Nota personal. Los mismos datos que ellos intentaron destruir, porque los relacionaban con el incendio y con todo lo que se está pudriendo aquí abajo. Pero ahora los tenemos y vamos a utilizarlos. Vale. Eh... no puedo leer el otro servidor. Tampoco puedo abrir esto, ¿verdad? No. No. Ah, mira, ahí hay otra sala. Por aquí, entonces. Falta una batería, que es la que encontré antes. Vale. Vale, se ha abierto la puerta que antes no podía abrir. Puerta de arriba. Esto se está poniendo. Sigue cerrado, Tim. Debe encontrar otra manera de entrar. Vale, muy bien. Prueba por el alojamiento. Allí hay otra entrada. Voy de camino. Creo que esta es la puerta que se abrió antes. No. No, no, no. Esta puerta ya la había abierto. Entonces, ¿qué puerta abrí yo ahora con la batería? ¿Esta? Me he dado cuenta de que he hecho de menos ese sitio. La oficina. La silla rota, la mesa vencida, la humedad. Pero ya no están. Es curioso el apego que sentimos. Y que lo digas. Así es como ese viejo se sentía importante por fin. Dando órdenes y viendo a los chavales como tú moverse como piezas de ajedrez. Vaya, gracias. Otra vez, repito lo mismo. Me he dado cuenta de que he hecho de menos ese sitio. Vuelvo a repetirlo todo de nuevo. Recogemos. Timothy de Graham. Conozco a Tim de toda la vida. Papá y él solían ser inseparables. Papá me contó que crecieron juntos. A veces incluso viviendo en la casa del otro. Las familias pescadoras están muy unidas, pase lo que pase. Eso es exactamente lo que vivieron los dos. Cuando empezaron a salir a pescar, solían ir juntos. Tim tenía talento natural. Pero a papá le costó cogerle el truco a todo eso. O eso es lo que dice Tim. En cuestión de un año se convirtieron en profesionales. Otra vez, vuelve a repetir lo mismo. Están haciendo el bucle. Hay un bucle de... A ver, dime que ahora no repites lo mismo. No, ya está, se acabó. Brástico. ¿Hay otro cadáver o es el mismo de antes? ¿Qué ha pasado? Están muertos. El equipo de rescate o de destrucción, lo que sea. Abogados, se quedaron atrapados. ¿Cómo descubre a que esos cabrones se han cargado a sus hombres? No fueron ellos. Ha sido esa cosa. Esas cosas. Esto es serio. Lo digo en serio. Hay rastros por todas partes. Sea lo que sea esa cosa, nos ha matado. Ya basta. Tenemos que descubrir qué pasa aquí. ¿Puedes llegar hasta ellos? Estos parecen los camarotes del personal. El acceso de emergencia a la sala de control debería estar ahí. Aquí está la sala de cruz. Por fin. Busca el panel de comandos. Te llevará a la sala de servidores. Timothy Grafham continuación. Cuando llegó Unitrench, Tim se puso furioso. Eso fue antes de que se decidiera nada, cuando el ayuntamiento todavía revisaba las opciones y analizaba la situación. Todo eso le sentó muy mal. ¿Qué se había creído esa gente? ¿Esa empresa? ¿Iban a meterse en su costa? Luego todo fue a peor. Tras la muerte de papá, se obsesionó. No podía controlar su ira. Estuvo a punto de ser arrestado varias veces. Una vez golpeó a alguien de la empresa. Y luego empezó a trabajar para ellos. Les costó años, pero al final lo pasaron a su bando. Nunca habló del motivo. Supongo que sería dinero. Después de eso, empezamos a hablar menos. Hasta que me uní a él. Hasta que me uní a Unitrench. Vale, aquí hay una palanca. Vale, ese no será el tiburón que me falta. Ay, no puedo. Puede que lo haya perdido. Gracias al cielo. Todo lo que hay debe funcionar hasta una semana tras sumergirse. Estoy intentando que pase de nuevo, pero no, no pasa nada. No se abre. Falta hacer algo aquí. Falta hacer algo aquí. A esto. Listo. He cancelado el cierre. Vuelve a la sala de los servidores y acabemos con esto. Vale, creo que he perdido la oportunidad de fotografiar. Creo que esa ballena era la última que me quedaba. Creo que encontré tu camarote. Creo que encontré tu camarote. ¿Puedes salvar algo? Encontré una foto. Encontré una foto. La que estoy con mi ex, puedes dejarla ahí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me di la cuenta. Dos años. Dos años. O no. Aunque no seguidos. O no. He vuelto otra vez. No. No. He vuelto otra vez. ya no me acuerdo cómo se volvía no creo que esto se abra no esto se abre por aquí vale, es aquí parece que el proceso que iniciaron sigue ejecutándose es demasiado técnico que le den, siempre hay una manera de apagar las cosas, desenchufándolo y listo evita que se borren los datos uno menos, hay que hacer más hay otra y al final hay otra así estamos y listo que lo den jefazos ¿y ahora qué? hola hola alguien alguien vale, otro sueño de estos ¿no? ¿un supermercado? no lo entiendo no lo entiendo oh Perl 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 está aquí, no sé tengo que encontrarla te voy a encontrarla Lumière quizá me visiten de los juguetes. Ahí está, Sam. ¿Eres tú? Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy esperando a mamá, bobo. La has puesto triste. ¿Por qué discutíais? No discutíamos, estábamos hablando sobre... Esa discusión, G. La discusión no fue para tanto, ¿sabes? Todo va bien. No sé. Yo solo... Te cariño. No sé. No quiero que te vayas otra vez. Escucha bien, bien. No me voy a ninguna parte. No volveré a abandonarte. Venga, vamos, salgamos de aquí. Quédate conmigo esta vez, ¿vale? Vale. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Oh. Está en casa. Nos está esperando allí. Vale, y ahora, ¿por dónde voy? No está enfadada conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué iba a estar enfadada contigo? ¿Por quéelle estaría nerviosa contigo? ¿Por qué iría a ti? ¿Por qué no estar genetically? ¿Por qué no estar enfadada contigo? Es que mamá y yo siempre estaremos contigo, tesoro. Lo sé. Bien, eso haremos. Lo sé. No, no puedo. No puedo. Vale, ¿y ahora dónde estoy? Acá. ¿Tienes por costumbre desaparecer de repente, chaval? ¿Estás de vuelta conmigo? Me voy, Tim. Se acabó. Quiero decir que se acabó. Todo esto. Vale, chaval. Sí, puede que sea lo mejor. Enviaré un equipo de recogida cuanto antes. Será mejor que vuelvas al módulo. Salgamos de aquí. Vale, ahí estaba el tiburón ballena. Así que la misión de fotografía están todas hechas. Tiburón ballena. Es el pez más grande del planeta y es mi favorito. Mírala, su tamaño, las marcas en su piel, la forma en la que se deslizan por las olas como si fueran los dueños del océano. ¿Cómo no iban a gustarme? Y además son inofensivos. Aunque no podemos decir lo mismo de nosotros. Al igual que los tiburones laúd, a menudo quedan atrapados en las redes de pesca o las cazan por su piel. Vale, ahora tengo que llegar... Tal submarino que está lejos, por lo que parece. Ah, ya no puedo volver a salir. La policía se ataca. Ah, mira, si está aquí. Está aquí al lado. ¡Gracias! módulo vital estaba aquí a este este es otro módulo vital diferente no es el que estábamos antes o que este será el módulo a que hay que pasar por aquí para salir de esta zona pues entonces no sí que vamos a volver al módulo al módulo de siempre y no rompo el submarino de camino por aquí no creo que se puede entrar por aquí i ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Tim, debo contarte algo Vale Es sobre Pearl Me has seguido hasta aquí Alguna parte de ella Creo que no te entiendo Yo tampoco He visto cosas aquí abajo Que no creía que fueran posibles Están, esos doles de cabeza han vuelto ¿Qué? No, no, estoy bien Espera, ¿crees que esto es narcosis? ¿Crees que he soñado con esa cosa? No, no, yo te creo Es mucha información, no sé Hablaremos de ello cuando llegue arriba Pero hay algo muy malo aquí abajo Vale chaval, sea lo que sea Lo solucionaremos juntos Nunca te pregunté ¿Cómo se encuentra Emma? Lo está sobrellevando mejor Mejor que yo Está en clase, sí Arruinándole la vida a los niños Para luego mejorarse Tiene mucho carácter Eso está claro Solo contigo Tim, solo contigo Debería llamarla y decirle Que voy a volver a casa Buenas noticias Se recogerán antes de lo esperado Llegarán a la estación mañana por la mañana Habrá una cápsula esperándote Las comunicaciones están activas de nuevo En el módulo Lo sé Sé que viniste aquí abajo Para alejarte Pero Con toda la mierda que ha pasado Lo sé Tim No pasa nada No pasa nada No pasa nada supongo que se acabó la última noche bajo el agua llamar a Emma tengo que llamar a Emma ha pasado demasiado tiempo ¿están? esta maldita señal es otra estupidez de ti ¿están? ¿puedes oírme? estoy aquí estoy aquí vi la plataforma en las noticias dicen que es el peor accidente petrolero tan solo el daño al medio ambiente no puedo preguntarme por eso porque mi marido no atiende a razones voy a volver y todo solo para perseguir un... ¿qué? estoy harto vuelvo a casa Kim me ha enviado un barco mañana eso está bien, muy bien ¿por qué me parece que hay un pero? es que no puedo dejarlo así como así creo que necesita mi ayuda creo que necesita mi ayuda Pearl sí ¿y qué te ha dicho ella? aunque no espero que lo entienda que lo entienda que hay que entender si lo que dices no tiene sentido estoy embarazada ¿qué? estoy embarazada, Stan por eso había ido al médico madre mía madre mía vamos a tener un bebé un bebé vamos a tener un bebé oh my god oh my god no puedo ok, mira sé que no he estado de algún modo he sido ha hecho muchísimo de menos Emma cuando cierro los ojos la veo cada vez que cerro los ojos la veo veo a ti te veo a ti lo veo a nosotros y nunca ha dejado de dolerme y nunca ha dejado de dolerme y crees que para mí ha sido distinto llevo tres años sin tener la mente despejada pero sabría que no podía dejar que el dolor me definiera o si no no podría escapar nunca te quiero pero empezar de nuevo o seguir adelante es duro, Stan necesitaré que estés conmigo lo estaré lo prometo haz lo que sea que tengas que hacer y que Dios me perdone pero si nos dejas no te lo perdonaré nunca un bebé un bebé ¿cómo podría ver si hago esto y consigue igual vas a superar todo esto de una vez por todas por ellos un bebé un bebé y habrá que una llamada de radio la última llamada su transporte llegará al amenecer mañana y luego Emma está embarazada ¿qué? sí qué demonios en fin enhorabuena ¿cómo lo estás? ¿cómo lo estás llevando todo? pues sigo procesándolo procesando es justo lo que necesitas será estupendo te lo digo yo ¿qué pasará contigo? ¿qué pasará ahora? eso será un poco más complicado no sé quizá vuelta a los barcos todavía quedan algunas tripulaciones decentes sobre los datos que Unitrache intentó borrar bueno ya sabes lo torpe que soy ¿quién sabe lo que Buzz son? estoy deseando ver lo que ocurre en el desastre desde lejos hablaremos mañana esta vez cara a cara no me lo perdería por nada duerme bien Stan termina el último día entrada del diario día 17 11 del 4 del 79 Emma está embarazada está embarazada ¿qué se supone que debo hacer con esa información? teníamos una hija una hija y la perdimos no podemos reemplazarla y seguir adelante como si nada hubiese pasado pero no es eso ¿verdad? es la manera de que salgamos adelante el ciclo igual que en mi sueño como le dije a Pearl entonces ¿por qué me siento tan mal? Unitrache está acabada han intentado borrar todos los datos de su decligencia sacrificaron un equipo entero para ello asesinados por esa cosa pero flacasaron tenemos las pruebas espero que Tim los convierta en cenizas a todos vale última noche necesito descansar rest está durmiendo también el ordenador espera no espera hola no 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 wait hello hello no 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 voy a poder dormir Prefiero quedarme despierto Vale, café Síbete algo para beber ¿Verd? Pero esa medusa la hemos visto todo el rato Estaba teniendo el juego Mira la luz Mira la luz Espera, vuelve Eres tú, ¿verdad? Quieres que te siga Sigue la luz Hay que salir fuera Vamos de aquí ¿Verd? ¿Verd? Perl, ¿a dónde vamos? ¿Qué quieres de mí? Me cruzaba muy lento, ¿eh? Bueno, está muy lejos donde no tengamos que ir. ¡Gracias! Misión completada. Vale, ¿y ahora qué? Otra vez, no, debo volver a casa. Se supone que debo volver. A casa. ¿Otro sueño? Perl, espera. Deja que me vaya. Dejame ir. No, no, no. Vale, fue el calamar gigante. Vale, venga. Recuerda la formación. Venga, ahora. Recuerda el entrenamiento. No, no, no. Vale, el mini submarino. Esto no va bien. Esto es malo. Esto es malo. Ok. Tranquilo. Respira hondo. Conserva el oxígeno. Conserva el oxígeno. Ella... Acabó el mini submarino. ¿Qué de lo que supongo? Roto. Vale, ¿y ahora por dónde? Porque ya no tengo el... El escáner. Ya no lo tengo. Tampoco tengo objetos. No tengo nada. O sea que... No puedo usar el oxígeno. Supongo que no se gastará ya. El oxígeno ya no se gasta. ¿Qué es eso? Es eso. Parece... Un módulo vital, en realidad. No hay estaciones tan profundas. No hay estaciones tan profundas. Debería haber llegado aquí en un corrimiento de tierra. Debería entrar. ¿Dónde está marcando? Por aquí. Si puede empujar y pasar por ahí. Si puede empujar y pasar por ahí. Ok. Vale, a ver qué encontramos. Ve lo que podemos ver. Como esté el cadáver... Su cadáver aquí dentro... Ya verás. ¿Esto qué es? Introducción al módulo vital. 1963. Como uno de los primeros buceadores en utilizar nuestros nuevos módulos vitales, acaba de dar un gran paso hacia el futuro. Tu módulo vital contiene oxígeno suficiente para un turno estándar de dos días. Instalaciones de baño químico y radio. También está equipado con un generador de emergencia y una señal de socorro. Con voluntarios como tú... Timothy Graham, Unitrends, creará un futuro brillante para todos nosotros. Nota personal. Hay algo anotado aquí al final. Las paredes de este maldito sitio son más finas que el papel higiénico. Un equipo así desaparecerán en cuestión de semanas. Tim, o sea, Tim utilizó esto hace tiempo, en el 63. Tim y papá. Esta foto debe ser de... Fotografía antigua. Bueno, papá, parece que iré contigo antes de lo esperado. Abiding, 1954. Es de cuando trabajaban a bordo del... Moscú. Parece una buena captura. Vale, este... Documento de información, 1963. Nombre, Timothy Graham. Edad 36. Líder del equipo de buceo de exploración. Historial. Primer cargo en Unitrends. Solía ser un activista local. Comienzo del documento. Tim, me alegro de que por fin has entrado en razón. No te guardo rencor tras lo ocurrido en... Shorthaven. Todavía tengo la cicatriz, por cierto. Ahora que has elegido el bando ganador, necesitamos que investigues el terreno de juego. Los cerebritos han encontrado lo que podría ser uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo ahí abajo. Y necesitamos que lo verifique. Es un recorrido de dos días, el primero que hacemos. Hemos instalado un habitáculo. Lo llaman módulo vital, para que no tengas que nadar el camino completo. Baja ahí, sigue las instrucciones y vuelve al barco para despresurización. También hemos recibido algunas lecturas anómalas, podrían ser biológicas. Probablemente no sea nada, pero avísanos si te encuentras a Moby Dick ahí abajo. Y ya está. Vale, parece que este es el módulo, el primer módulo vital que creó la compañía. Y fue Tim el que lo probó. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mierda, ¿qué ha sido eso? Eso es. Mira hacia adelante. Adelante, no pares. Enorme, ¿no? Estamos dentro de la estatua. Vamos abajo. Vamos, vamos. Está, que aquí no hay nada. un cementerio de ballenas, cementerio de ballenas, cuantas ballenas, ballenas muertas, huesos, pero después de la muerte, vida, nutrición, un ciclo, un círculo, todo es cíclico, la muerte lleva a la vida, la vida a la muerte, la muerte a la vida, la vida a la muerte, si, lo repite, un ecosistema entero, depende de un solo animal, hasta al morir, Emma, Emma me contó, sus cuerpos, cuando mueren, liberan gases, dióxido de carbón, lo atrapan en las profundidades, es este lugar, ¿cuál es este lugar? Vale, todo era un sueño. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? No sé si lo anterior era un sueño, esto es un sueño, o nada. No puede ser, nuestra casa, ¿cómo es? ¿Tú todavía estás aquí? ¿Tú todavía estás aquí? Ok, ven aquí, ya has desgastado este sillón lo suficiente. Salgamos de aquí. ¿Desde cuándo eres tan grande? Pues de arriba, hacia la tierra de los sueños. ¿Qué va a hacer, acostarla? Sí. ¿Daddy? ¿Papá? He tenido un buen día. Muy bien, paquete entregado, una niña a dormir. Una niña a dormir. ¿Mejor? Vale, mejor. Es frío. Deja que cierre la ventana. Pues no sé qué ventana. Cerrada. ¿Y ahora qué? Ah, esta. Está bajo las cavernas ahora. Tápate con el regredón. Vale, papá. Espera. ¿Dónde está Lumière? Espera, ¿dónde está Lumière? Papá, no encuentro a Lumière. Está aquí. Ey, ey, ey. No ha podido ir muy lejos, con unas patitas tan cortas. No te preocupes, lo encontraré. No te preocupes, lo encontraré. Ahí estás. Habéis vivido aventuras juntos, ¿verdad? Gracias por el viaje. Lo encontré. Creo que intentaba escaparse. Quizá estaba intentando buscarte, para que nos cuentes una historia. Vale, ¿cuál quieres? Vale, ¿qué va a ser? La canción de la ballena. Vale, túmbate. La canción de la ballena. Era hace una vez una pequeña ballena. Una cría adorable, de unas tres toneladas, de la cabeza a la cola. Su madre era totalmente diferente. Más de treinta metros de largo. Y setenta toneladas de amor maternal. La cría de ballena estaba muy preocupada al separarse de su madre. Mamá, cuando no estés, ¿en qué me convertiré? Su madre le decía con amor. Yo siempre estaré cerca de ti. No se trataba de una mentira terrible. Porque los que se van, viven en nuestros corazones. Pero la pequeña ballena no le pareció justo. Porque había visto morir a su padre por un arpón. De nuevo preguntó, ¿a dónde ha ido papá? Su madre respiró hondo y le contestó. Él no se ha ido, sino que sigue aquí. Su alma nada con nosotros, cerca y lejos. Y luego añadió, Te llevaré a un lugar sin mentiras. Un lugar sin vistas bonitas. Recuerda eso siempre y lo superarás. En la playa descansan muchos cuerpos. Ballenas que se descomponen con la piel seca. Con plásticos regurgitados como almohada. Los ojos se nublaron y pronto fallaron lágrimas cálidas y transparentes. Con mucho dolor empezó a cantar. Una canción triste y sincera. Por el dolor de la cría desde las olas se hizo un milagro. El aire vibró, la tierra templó. Uno de los cuerpos cel se levantó y se hizo más grande. Dese a la basura y los desperdicios en contra del frágil ciclo, la muerte ascendió al cielo hacia el umbral de la eternidad. y luego la muerte cayó a la tierra para nutrirla. Así continúa un ciclo eterno. En el que siempre encontraremos un mañana. Venga, cariño, a dormir. A dormir. No, papá, por favor. Aquí abajo todavía hace frío. Y me siento sola. Quédate, por favor. Dios mío, cariño. No sé si puedo... ¿Podría quedarme aquí? Emma, el bebé. Emma. El bebé. Él está aquí. Ella está justo aquí. Ella está justo aquí. No puedo irme de aquí, ¿no? Debería hacerlo. ¿Puedo? ¿Puedo? Emma me necesita. Yo la necesito a ella. Necesito a ella. No. Tengo que quedarme. No perderé a mi hija. Otra vez no. No perderé a mi hija. No, de nuevo. Vale, supongo que aquí habrá dos finales diferentes. El final de quedarse. O de irse. Y volver con su esposa y... Y su hija o hijo, que no ha nacido aún. A ver, lo correcto es irse. Lo siento mucho, cariño. Mamá me necesita. Lo siento mucho, cariño. Mamá me necesita. Vamos a tener... Debemos estar juntos. Necesitamos a uno. Te quiero, papá. No te echo de menos. Siempre te echaré de menos. Siempre. Vale, yo creo que en el otro final... Él se muere, seguro. Es que no se puede quedar ahí. Sufante. Sufante. Gracias por ver el video. Vale, ¿y ahora qué? Mira, han recuperado el mini submarino. Adiós, mi vida. Mi perla. Mi hija murió hace tres años. Parece que no ha pasado el tiempo. Parece una eternidad. Su risa es lo que más me dolió. Su ausencia. Como se reía cuando saltaba en nuestra cama los sábados. O cuando Emma la sorprendía levantándola por la espalda. La casa estaba vacía sin su risa. Pero todavía puedo oírla. Cada día. Ahora es mía. Y supongo que así debe ser. La vida es una serie de despedidas. Pero nadie se va de verdad. Los superamos sabiendo que los llevamos dentro. Ahora Perl está conmigo. La querré mientras sea capaz de querer a los demás. Por primera vez en mucho tiempo me siento aliviado. Libre. Como si no tuviera que huir del futuro. Ahora tengo que dejarla ir. Pero nunca la abandonaré. Porque ninguno de nosotros está solo en realidad. Perl, te quiero. I love you. Fin. Bueno. Voy a elegir ahora el otro final. El final de quedarme aquí con Perl. Y no sé si abandonar a Emma y al bebé. Pues no lo sé. Vamos a probar. A ver. A salir. Tengo que quedar. No perderé a mi hija. No de nuevo. Vale, mi amor. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré. No te dejaré. No te dejaré. No de nuevo. Otra vez no. Se muere. No volveré a abandonarte. Se queda sin oxígeno y se muere. No te dejaré. No. 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 No, no muere. Aparece en medio de la playa. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Vale, ¿este sitio es real? Sí, parece que sí. Ahí está el faro. No, pero esto no puede ser real. Mira, se está moviendo la cámara. Como cuando él soñaba. Esto debería ser el fondo del mar. Plásticos. Iré pudiendo recoger plásticos. Vale, ¿dónde se supone que tengo que ir? Aquí. ¿Qué? ¿Berl? Papá está aquí. Padre mía, mi tesoro. Perl, mi vida. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Uy, baby. Oh, mi amor. Perl. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Eso no puede ser real. La vida es un ciclo de iras y venidas. Una ruleta con altibajos que pasa lentamente de unos a otros. Después de la vida, viene la muerte. Luego la vida y la muerte de nuevo. Una no puede existir sin la otra. Metróleo, el pasado de la Tierra que hace posible su futuro. Las luces del futuro se construyen sobre la destrucción del pasado. Pero quizá me quedaré un rato. Pondré la mano en la ruleta. La retrasaré hasta que pare. Después de la vida, viene la muerte y luego la vida. Salvo cuando no lo hace. Te quiero, Perl. Te quiero, Perl. Te quiero, Perl. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!